Oigan, Cautiva por Amor, que es la nueva telenovela de Azteca, vean esto porque ya se está a punto de estrella. Estamos de pláceme. TV Azteca retoma la producción de Melodramas y lo hará con Cautiva por Amor, bajo la producción de Luis Urquiza y con las actuaciones de Daniela Castro, Plutarco Asa, Lidzi, Osvaldo de León, Rosana Najera, Eric Chapa, Alejandra Lascano, Santiago Cachero y Danca Castro, quienes dieron el claquetazo oficial, nada menos que en una de las espectaculares propiedades que pertenecían a Joan Sebastián en Morelos. La verdad es que es una historia cautivadora, literalmente. Cuando Adrián me hace la propuesta, para mí fue como, wow, qué increíble poder representar a tantas mujeres que sí han vivido esto, la trata de blancas, que es lo peor que te puede pasar. La novela está tocando un tema bastante fuerte que es el tráfico de personas y la esclavitud. Si bien es cierto que queremos divertir, también es importante tocar ciertos temas, ¿no? Y Azteca se está atreviendo a tocar ese tema. Muy contento, es un personajazo, es un villano clásico, realmente que la gente yo creo que va a odiar y le va a escupir en la calle, y más con una cómplice tan padre como Daniela Castro. Muy contento, muy contento de este gran regreso a las novelas de Azteca. Para mí es algo muy especial, yo me formé en Azteca, estudié ahí en el Cefac, bueno, cuando todavía era Cefac, y estuve muchos años ahí. Y creo que el que estén regresando a hacer novelas en Azteca es porque la gente en casa lo está pidiendo y eso me hace muy feliz. Cautiva por amor se estrenará próximamente por Azteca 1. Nuestro objetivo en TV Azteca es crear contenido, el mejor contenido, las novelas es parte fundamental del ADN de TV Azteca durante estos 30 años. Y con este regreso es bueno, porque obviamente es un producto totalmente innovador, bueno, con calidad máxima, y nuestra misión es tener cautiva a la audiencia. Con imágenes de Jorge Castañeda para Ventaneando Monserrat Rosas. ¡Qué emoción! Yo estoy feliz por eso. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! ¡Ventaneando es ventaneando! ¡Ventaneando es ventaneando es ventaneando! Desde nuestra ventana Te vamos hoy a aventañar